La meseta de Enedi La meseta de Enedi, en Sudán del Sur, son los puntos principales de encuentros con este gran felino, aunque no los únicos. Los nombres de este felino varían según la región, siendo Gassingram, Hadshell y Basoco los más comunes. Sin embargo, suele ser conocido simplemente con el nombre genérico de Tigre de Montaña, que proviene del francés Tigre de Montaña, idioma que se habla en buena parte de las regiones en las que fue avistado. Al Gassingram se lo reporta como bastante más grande que un león, y es marrón, con ojos que brillan como lámparas. El inspector de caza Lucien Blanco insistió en que el término Gassingram era un nombre auténtico para este animal, y sugirió que la palabra había sido tomada de algún lenguaje nilótico. Los autores J.K. Jackson y J.S. Owen, en la obra Vida Animal en las montañas y Matón, de 1959, parecen describir claramente a este animal. Algunos obreros que trabajaban en lo alto de las colinas Acholi, limpiando las líneas de fuego, vinieron a verme con la historia de haber visto un animal grande, más grande que un león, y muy ancho. Su cabeza era grande con un hocico puntiagudo, y una boca negra con largos caninos. El color principal era pardusco, con franjas verticales de color blanco amarillento en sus costados. Dejaba una huella alargada, del tamaño y la forma de la de un niño pequeño, pero con garras. La bestia era bastante desconocida para ellos, y estaban muy asustados por ella. En 1967, la etnóloga francesa Jean-François Vincent estudiaba a un clan del pueblo Hatsherai, en Temki, Chad, y descubrió que creían que las almas de las personas transmigraban a animales como el Hatshel. Jean descubrió que este Hatshel era como un león, aunque no era exactamente uno. De acuerdo con el Instituto Virtual de Criptozoología de Francia, a nuestras preguntas sobre la naturaleza de este Hatshel, la gente de Temki respondió que era un animal que existía solo en las montañas del país Hatsherai. Entonces nos dieron la siguiente descripción. El Hatshel es una bestia que se parece mucho a un león, pero que es mucho más grande que él. Posee una gran melena. Se diferencia especialmente del león por dos rasgos. Su cola es mucho más corta y se parece a la de una hiena, dicen algunos, o a la de una yegua pequeña, dicen otros. Pero sobre todo sus colmillos son diferentes. Son tan largos que tiene dificultad para abrir la boca. Le lleva mucho tiempo, por lo que solo se alimenta de pequeñas presas que come muy lentamente. Es una bestia que tiene muy pocos cachorros. En este caso, varios habitantes de Temki nos dijeron que vieron un Hatshel con sus propios ojos y conocían la ubicación de su guarida en la montaña. Tienes miedo cuando te encuentras con él debido a su gran tamaño y, sin embargo, es menos peligroso que un león debido al tiempo que tardan en abrir la boca. Cristian Lenoel, criptozoologo francés y principal investigador de estos felinos, señala que en 1969, cuando se aproximaba a una gran caverna en Wanda Yalet, en República Centroafricana, junto a un viejo rastreador de caza, escuchó un rugido aterrador que no logró identificar y que provenía del interior de la caverna. Su rastreador identificó el rugido como el de un tigre de montaña y se negó a acercarse más a la caverna. El Instituto Virtual de Criptozoología documenta los escritos efectuados por Cristian Lenoel, en los que narra la información que recopiló por parte de nativos. En República Centroafricana, donde trabajé como guía de caza profesional durante 12 años, los nativos yulus hablan de una bestia con dientes de sable, a la que llaman con ninji, en lengua vernácula, y tigre de montaña, en francés. Entre los animales legendarios, el tigre de montaña tiene un lugar privilegiado, pues su historia es común en pueblos y razas muy diferentes, no habiendo tenido nunca contacto entre ellos, por ejemplo los nómadas tubus, de los macizos de Enedi y Tibesti, y los yulus, de la República Centroafricana. La leyenda también tiene un área geográfica típicamente montañosa, de norte a sur, que se extiende prácticamente desde el trópico de Capricornio hasta el sur del Ecuador. La descripción más precisa de este animal la provee la tribu de yulus, en el noreste de República Centroafricana. Algunos viejos cazadores aseguran haberlo visto en su juventud. Esta etnia sudano-guineana es muy antigua, la encontramos en la región de Wanda-Jale, donde trabajé durante varios años como guía de caza. Los yulus están convencidos de que todavía hay tigres de montaña en su región. Lo describen como un felín un poco más grande que un león, con un pelaje rojo, marcado con manchas o franjas claras. Su cola es corta, el pelo en la parte superior de las patas es largo y espeso, evita dejar rastros en el suelo. Pero la principal característica de este animal, que lo diferencia del león, sería tener caninos que sobresalen de la boca. La descripción se parece mucho a las del Macairodus, o Smilodon, cuyos cráneos fósiles han sido descubiertos. Los yulus son excelentes cazadores de grandes felinos, poseen una gran agudeza visual, además de un extraordinario sentido de observación, por todo lo que concierne a la vida salvaje. Por lo tanto, no pueden confundir dos tipos de animales salvajes, incluso si tienen características similares. La descripción del tigre de montaña es de hecho la de un felino con dientes de sable, pero los yulus que me describieron esta bestia son prácticamente analfabetos, y por lo tanto, nunca tuvieron la oportunidad de acercarme a un libro de paleontología de algún tipo. También precisan que esta bestia, a diferencia del león, puede ser de color negro, lo que excluye cualquier confusión con leones o leopardos, donde nunca ha habido un caso de melanismo en este tipo de carnívoros en la región. Realicé un experimento con mis rastreadores yulus, presentándoles dibujos a color, reproduciendo las diferentes especies de animales actuales que viven en los cuatro continentes, tigre, ocelote, guepardo, leopardo de las nieves, leopardo y puma. En el medio había colocado la ilustración de un tigre diente de sable. Sin dudarlo, el yulus se refirió a mí con el smirodón como su tigre de montaña. Para convencerme, me llevaron a una cueva que formaba un refugio rocoso, donde, según ellos, había un tigre de montaña hacía 30 años. Mi primer rastreador me dijo que lo había visto con su padre durante una partida de caza en las colinas de Mele. Él y su padre habían logrado matar un antílope de 300 kilos. Cuando llegó el momento de cortarlo, un tigre de montaña había salido de los arbustos para apoderarse del trofeo, y lo había cargado sin esfuerzo aparente, al frente de los dos, aterrados y atónitos cazadores, que habían vuelto con las manos vacías al pueblo. Se contaba que este felino posee la particularidad de acomodar y cargar a sus grandes presas sobre los hombros. Se cuenta además del extraño hábito de una especie de mariposa, que tiene fama de seguir los pasos de este felino. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, ninguno de estos famosos caninos espectaculares se ha encontrado entre los yulus, o están escondidos y nunca se muestran extraños, o se han utilizado para hacer poderosos talismanes, y todavía pueden estar reposando en estuches de cuero, también fuera de la vista de los no iniciados. Es posible que hayamos puesto el dedo en un par de estos caninos. En un lote de pequeños colmillos de elefante de Kenia, descubrimos dos pequeños colmillos de una textura diferente al marfil, y que hasta el día de hoy, los zoologos no han podido determinar a qué animal pertenecían. La presencia no muy lejana de un animal así no es imposible, porque en las montañas donde viven los yulus, hay plantas especiales que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. Tal continuidad, sin duda, ha permitido que la flora y por tanto quizás también la fauna permanezcan en su estado original. De todos modos, la leyenda sigue viva en la memoria de los yulus, de República Centroafricana, y también entre los tubus y sagawa de Borkou, del norte de Chad. Quizás todavía quedan pistas en forma de garras, dientes, trozos de piel, cuyos portadores ya no conocen ni su origen ni su valor científico. Las diferentes descripciones dadas por los pobladores, en resumidas cuentas, dan como resultado un felino muy robusto, más grande que un león, de pelaje rojizo, con franjas o marcas blancas, y una cola muy corta como la de una hiena. Pero a veces, en el caso del Hadshell, posee además una gran melena. Posee un par de largos caninos que sobresalen como los de una morsa, y se cuenta que ejemplares melanísticos se han avistado. Felinos de tales dimensiones y características no coinciden con ninguna especie actual conocida, por lo que es prácticamente seguro que una especie de felino gigantesco desconocido, habita o habitaba hasta tiempos recientes, en regiones montañosas áridas, principalmente de Chad y República Centroafricana. Bernard Hubelman sugiere que una especie de felino diente de sable, podría haberse adaptado a una vida nocturna en las montañas, para evitar la competencia con leones. El animal presenta otra característica distintiva, y es el supuesto hábito de comer muy lentamente, debido al gran tamaño de sus caninos, por lo que sería una razón por la cual intenten evitar a los competidores. En la actualidad, tal como afirmó Lenoel, se acepta ampliamente al Macairodus, uno de los felinos más grandes de la historia conocidos, como una opción. Tal género coincidiría tanto en apariencia como en tamaño con el tigre de montaña, además de que fue hallado en África, entre otros continentes. Como también sugirió Christian Lenoel, tal vez en algún momento se logre dar con alguna evidencia oculta o perdida de este felino, dientes, garras o pieles antiguas, en alguna de las regiones en la que este animal fue avistado, por lo que sería cuestión de tiempo.